Sante tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nene tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Yo jamás he mandado a dar a una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella.